¿Qué tal gente de YouTube? El día de hoy estaremos hablando sobre un nuevo tema Pero antes de esto quisiera comentarles algo El día de hoy estará un nuevo participante en el equipo Y hoy hablaremos de los elefantes Como en cada video hablaremos sobre las características Una de las características más importantes de los elefantes es su peso El cual puede llegar entre los 11.000 kilos a 11.100 kilos También otro dato muy importante es su altura El cual es de 3 metros a 4 metros Otra característica de estos elefantes es que se habitan en las zonas africanas de la selva y la sabana Otro dato es que la alimentación de los elefantes Otro dato es que los elefantes son herbívoros Y su alimentación lleva de puras vegetales Y por su gran tamaño estos llegan a alcanzar su alimento en los árboles más altos ya con su trompa Una de las causas por las... Se estima que cada año se abaten hasta 25.000 elefantes Para conseguir el marfil de los colmillos Esto ha llegado a tantas muertes que en el año del 2010 Llegaron a más muertes que nacimientos de elefantes En los circos han presentado a estos elefantes en sus espectáculos Pero esto ha llegado a que el gobierno ha creado una ley que los proteja Los cazadores furtivos los buscan a estos porque sus colmillos se valoran a un precio estimado de 3 millones de dólares por cada uno Esto ha sido todo por el video Gracias por escucharnos y que tengan una buena tarde Suscríbanse al canal Denle like, comenten Y gracias Por Dios, qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Tinta a la vista Tinta a mi Tinta a la vista Tinta a la vista Tinta a la vista ¡Ahí va por la vista! Tinta a la vista